Y la empresa Ecopetrol activó el plan de contingencia por el derrame de crudo que cayó al río Arauca. También investigan cuáles serían las causas del derrame de hidrocarburo en Toledo, norte de Santander. Las autoridades de los departamentos de Norte de Santander y Arauca investigan el derrame de crudo que se presentó en la quebrada La Petra, en Toledo, norte de Santander. La empresa Ecopetrol activó plan de contingencia en estos dos departamentos. Ecopetrol ha notificado sobre presencia de hidrocarburo sobre el río Margua, sobre una afectación que se presentó de manera natural por el tubo que está objeto de verificación por parte de ellos en el municipio de Toledo, departamento norte de Santander. Esta mancha, como la situación se presentó el día de ayer, ya en este momento ya se encuentra haciendo curso sobre el río Arauca y obviamente se han tomado las respectivas medidas restrictivas a través de los centros poblados que quedan a la margen derecha del río Arauca en el municipio de Saravena y sobre la planta de acueducto también del municipio de Arauquita, donde Ecopetrol ya se ha puesto en comunicación con la empresa de servicios públicos para implementar el plan de contingencia. El coordinador departamental de gestión del riesgo y desastre, Eduard Portillo, manifestó que la empresa Ecopetrol ubicó unas barreras de protección donde se presentó el derrame de crudo. Ecopetrol ha dispuesto unas contenciones, unas barreras de contención para impedir y evitar que esta mancha llegue al municipio de Arauca para evitar la afectación de la planta de acueducto y la captación, pero pues estamos haciendo los respectivos monitoreos para mirar dónde se encuentra esa mancha. También estamos a la espera de que Ecopetrol nos indique y nos informe cuáles fueron las razones y las causas por las cuales se generó el hecho del derrame de crudo, porque al parecer fue alguna deficiencia del mismo leuducto. Las diferentes plantas de aguas potable se ha suspendido la captación de agua por la posible llegada de la mancha de crudo a tres municipios del departamento de Arauca. Sí, en este momento pues hay una suspensión en el servicio de captación de agua en los acueductos comunitarios en el municipio de Saravena, de la misma manera en el acueducto del municipio de Arauquita, que pues como lo indicaba va a implementar su plan de contingencia a través del pozo profundo y pues nos mantenemos en constante monitoreo en el municipio de Arauca para una vez se tenga conocimiento de proximidad de la mancha, hacer el cierre de la captación. Es importante manifestar, cada una de estas bocatomas se encuentran debidamente protegidas con su barrera de protección. Los comités municipales de gestión del riesgo y desastre del departamento de Arauca vigilan las 24 horas el río Arauca para estar atento por la llegada de esta mancha.